El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no va a reelegirse, por lo que el lunes próximo firmará, durante la conferencia matutina, un compromiso de no reelección. Lo anterior ante la aprobación de la revocación de mandato por parte de la Cámara de Diputados, y de que la oposición declarara que esto es una puerta abierta para que López Obrador se pueda reelegir al terminar su sexenio. Ante estas declaraciones, el presidente afirmó que no se reelegirá, por lo que el lunes firmará su compromiso para que en 2024 deje su cargo como mandatario nacional. Soy partidario de la democracia, estoy de acuerdo con la máxima de sufragio efectivo no reelección son maderista, no soy ambicioso vulgar y voy a servir si así lo decide el pueblo seis años, y en 2024 termino mi mandato, reiteró López Obrador. Consulta de Plan de Desarrollo Consulta de Plan de Desarrollo El presidente realizó una invitación a los ciudadanos para participar en los foros para la elaboración del nuevo plan de desarrollo, que se realizará durante el fin de semana. El mandatario explicó que es importante que se realice esta consulta para determinar el nuevo panorama de desarrollo, que va a caracterizar al nuevo gobierno, y se dejará atrás la política neoliberal El presidente López Obrador afirmó que estas consultas serán para la conformación del nuevo proyecto post neoliberal Sin intermediarios el presidente ratificó que todos los apoyos para el bienestar se van a entregar de manera directa a los beneficiarios, no así las obras de construcción ya que ahí se tiene que licitar como mandata la ley Sin embargo, el mandatario detalló que si personal del gobierno lo puede realizar, a ellos se les otorgará el proyecto Si se requiere un proyecto hasta arquitectónico, pues que sean los arquitectos del gobierno, si se necesita producir un vídeo pues que sean los de comunicación social, no la contratación del vídeo Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador explicó que en administraciones anteriores las dependencias de gobierno tenían contratos con empresas privadas para resguardar sus instalaciones, por lo que rechazó la función de elementos policiales privados en el gobierno Increíble, 50.000 elementos para cuidar las oficinas, mucho dinero, hasta me gustaría cancelar los contratos, pero no puedo dijo el mandatario nacional Por ello, lo realizado por el gobierno anterior, era un desastre, un desbarajuste, era algo de ineficiencia extrema, de no importarles, entonces vamos a poner orden de que no haya intermediarios y que el gobierno haga su función Publicado por Andrés Manuel López Obrador en YouTube 15 de marzo de 2019 Ataques a militares El mandatario nacional, afirmó que tiene información sobre ataques, y retención de militares en Hidalgo, y explicó que aún hay resistencia de la población en aceptar a las fuerzas federales en el resguardo de las comunidades Todavía hay mucha resistencia en la presencia de fuerzas federales, entonces hay agresiones señaló AMLO Afirmó que tiene informes sobre la retención militares en Tetepango, Hidalgo, detalló que se siguen teniendo muchos incidentes en la entidad, por la problemática del robo de hidrocarburo que se dejó realizar por años Lamentablemente ahí fue la tragedia y esto demuestra que tenemos que seguir vigilando, y hablando con la gente dijo el presidente también hizo un llamado a los delincuentes, y pidió que vayan pensando en reincorporarse a la vida pública y actividades lícitas Pidió a los ciudadanos que no se olvide que el ejército es pueblo uniformado y que no se les agreda En un momento más información, Teleformula en vivo AMLO Andrés Manuel López Obrador no releeción revocación de mandato tendencia titulares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!